La fuerza de los jóvenes cada vez es más fuerte y la gira de elecciones continúa respaldando a cada uno de los candidatos que nos representan en nuestro partido y que este 7 de julio con el apoyo de todos vamos a ganar. Christopher James Baruch está convencido de que con trabajo y compromiso, los jóvenes lograrán darle una transformación al país. Es por esto que en esta ocasión visitó el estado de Coahuila, donde convivió con los jóvenes del Frente Jovenil de este estado, siendo su dirigente y candidato a regidor Eduardo Medrano, dando muestra de que hoy, como joven, es nuestro momento. Fernando de las Fuentes, candidato a la Alcaldía de Saltillo, fue testigo del gran trabajo, dinamismo y respaldo que los jóvenes le dan al partido y a sus representantes. Es por esto que con el Frente Juvenil Revolucionario, ¡claro que vamos a ganar!